Música Bueno amigos, los esperamos el 14 de noviembre en el Vortex Stoner Fest Sutra, Sauron, Banda de la Muerte, Los Antiguos y Poseidótica No se lo pierdan, vamos a rockear Bueno, Los Antiguos se ven el 14 de noviembre, Vortex ¿Cómo esperan? ¿Qué tipo de fecha va a ser? A nivel show Y es casi como una fiesta para nosotros porque lo vamos a compartir con un montón de bandas que venimos peleando por una alternativa distinta en la movida de lo que sería el rock pesado, metal, llamémoslo porque estamos lejos de los dos, no somos ni metal ni somos rock pero tenemos una vertiente de cada uno de los géneros y me parece que estamos logrando la conquista de un lugar, de un espacio La banda tiene mucha influencia de bandas de rock clásicas pero tiene un sonido muy moderno, de banda de metal muy moderno En realidad no moderno, sino es un sonido clásico, pero bueno, en 2015 ¿Cómo toman Ustedes? Los Antiguos es una banda dentro de todo nueva ¿Cómo toman este crecimiento que ha tenido la banda? ¿No más allá de que Ustedes son de vieja escuela? Hace 8 años vienen tocando Fue muy loco porque el proyecto arrancó como juntarnos a tocar por distintas necesidades de cada uno y a medida que fuimos tocando veíamos la respuesta de la gente y principalmente la respuesta que teníamos los cinco antiguos cada vez que nos juntábamos a tocar y después eso se trasladaba en el público y sí, se creció de una manera tal vez un poco Fue una sorpresa por los dos lados, no solo por el lado de la llegada de la gente o de la reacción de la gente, sino por cómo nos llevábamos nosotros también en la sala de ensayo La química que no pasa todo el tiempo, por eso no hay millones de bandas porque de verdad hay un montón de gente que toca pero la verdad es que sentimos que con nosotros al menos lo que pasa en la sala de ensayo es que se alinearon unos cuantos planetas y se llenaron un montón de vacíos que teníamos cada uno y podamos explotar muy bien lo que sentimos y lo que necesitamos hacer Creo que fue esa comunión para adentro y para afuera, para adentro digo entre nosotros o sea, con todas las ganas de hacer un proyecto o de por mismo amistad o buena onda y después afuera que la gente no sé si lo interpretó, le llegó esa energía o porque no estamos inventando nada, son canciones clásicas de rock o metal o como quieras llamarlo que a nosotros nos gustan, creemos que están buenas, lo hacemos con mucho gusto y placer y la gente lo comparte, entonces como con todo el envión que teníamos de los proyectos en los que veníamos, creo que se dio algo muy particular no hay una explicación así súper mágica pero tal vez lo mágico sea eso mismo o sea, que no haya nada atrás de especulación, no está pensando, exacto y a nivel artístico que le dio y sentimental y también musical, que le dio en manera prohibida a ustedes, a cada uno de ustedes Felicidad, hasta ahora es todo satisfacción, felicidad, es justamente cuando se cierran muchas cosas que uno viene esperando y soñando en el camino de los 20 y pico de años que hace que estamos o más, me parece que cuando uno escucha eso, siempre obviamente quiere más el próximo quiere que sea mejor, pero esto que está pasando ahora es un regalo de la vida para nosotros, es algo que lo disfrutamos y lo agradecemos y emocionalmente produce justamente eso, como la sensación de gratitud y de felicidad muy grande y hay ganas de seguir elaborando y seguir haciendo las cosas de esta manera para que esto siga creciendo, o sea que no pare acá Parece que no para, porque la expectativa es terrible del metalero, del rojero que vive un yo de los antiguos, o sea, como viven ustedes con esa expectativa de nosotros los que estamos del otro lado y vemos una banda que está marcando un antes y un después en género lo vivimos con mucha expectativa y también lo vemos con los miedos propios de la responsabilidad de lo que trae un show, pensando ahí la gente se va a copar y va a venir y bueno, por suerte se renueva el público y sigue siendo muy fiel, otro público que nos vino a ver desde la primera vez, eso está buenísimo, tenemos una gran responsabilidad como decía los chicos, y renovar el show, tratar de que vean cosas nuevas, de poder sorprenderlos con los dos discos que tenemos, porque no tenemos la música que compusimos hasta ahora, más unos temas nuevos que vamos a ir tirando a medida que vayamos tocando en las próximas fechas, pero bueno, siempre es una gran responsabilidad, mucha expectativa y lo vivimos siempre como si fuese la primera vez, eso está buenísimo, siempre queremos sorprendernos y que sea así. 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 Música Música Gracias por ver el video.